¿Qué tal chicos? Estamos en un nuevo video Vamos a empezar con un nuevo evento que se llama robo de regalos Realmente no lo he probado Creo que ya salió hace un tiempo porque se llama regalos Tipo la navidad Pero vamos a probarlo Vamos a probarlo a ver que tal está A ver si puedo ganar Que sea ahorita si ganamos Pues dice Aniquilo YouTube No sé si sea el verdadero Uhhh la verdad Si lo matan ahorita Pero conozco Aniquilo Oh lastimosamente no he podido robármelo No sé si lo matan ahorita Bueno he querido echarlo como protector Pues no ha funcionado Bueno se está Bueno no se quiere acercar este brawler No sé si sea porque Bueno si creo que no es por miedo Pero vamos a mostrar este De regresar Bueno no creo que sea el verdadero YouTuber Bueno no tengo mayor ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Gracias! 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 Creo que esto será declarado como un empate ¡Oh! He robado He robado el regalo por fin Muchachos hemos ganado Bueno pues aparece un color verdoso No se si sea el Pero Esta bien muchachos Muchas gracias por esta partida Espero que les haya agradado Y nos vemos en otro video